hola que tal les traigo con un nuevo vídeo de doki doki etch music y sé que estuve así como tardando mucho en subir éste los estos tipos de mods que sería el de gemera herd etch music el de salvación el de salvación tiene tiempo que no lo estoy subiendo el canal pero es que por cuestiones de no tengo mucho tiempo para mí mismo y es que estoy ando muy ocupado a veces pero este no no soy de ese tipo de personas que andan muy súper ocupados en otras cosas pero voy a tratar de subir el doki doki salvación porque ya tiene un tiempo que no lo que no lo juego o lo traigo al canal y éste veo que mucha gente se suscribió a mi canal porque piensan que voy a estar subiendo todos los días a moncos eso está eso es un error yo voy a estar subiendo también toki doki un artel y también a moncos pero será un día en un día voy a estar subiendo a moncos así primero doki doki luego under tell y luego a moncos y pues bueno voy a comenzar apenas llegó a mi parada a tiempo a mi parada a tiempo creo que porque me había saltado un diálogo creo cuando le di clic sin querer es sólo un corto viaje al hospital dentro por las puertas de emergencia moviéndome tan rápido como está permitido encuentro el mostrador de recepción y explico que estoy aquí para visitar a saiyuri me dan el número de la habitación de saiyuri me muevo rápidamente encuentro la habitación y entro en ella saiyuri eric la madre de saiyuri deja la habitación para darnos privacidad encontré tu poema me lo imaginaba saiyuri que pasa te dije te dije siempre estoy aquí para ti habla conmigo bueno anoche quería pero todo lo que podía escuchar por la puerta eras tú tú y ella riendo era como si estuvieran riéndose de mí saiyuri no entiendes no entiendo tiene perfecto sentido saiyuri yo sabes lo mucho que duele verte tan feliz sabes que nunca seré necesidad necesaria se siente como un cuchito cuchido siento en cruzado en mi pecho cuchido listo disculpen por eso es que acaba de pasar el de el que bueno el que vende bueno este aquí está mal traducido se siente como un cuchillo significa que quiere decir se siente como un cuchillo siendo incrustado en mi pecho bueno está eric una y otra y otra vez también una mal traducción que algunos traductores pueden hacer es que bueno muchos usan el google el traductor traductor de google para traducirmos de mods de doki doki y si yo también lo uso pero a veces es que el traductor de google da malas palabras que hay que también corregirlas para que se vea así como unas emociones o lo que quieren decir pero que sea bien escrito no sé este es que siempre se encuentra muchos errores en las traducciones de algunos mods ya que algunos no se dan cuenta y ya una persona una persona se da cuenta que hay una mal traducción y pues ahí está pero no estoy ahí criticando ni nada perdón es que tomé mucho refresco bueno y no no puedo soportarlo más sayuri natsuki se está quedando en mi casa porque eric no tienes que restregarme lo eres feliz con ella no me necesitas más no no tiene sentido esconderlo sólo vete sayuri por favor déjame explicar eric vete por favor habiendo escuchado la conmoción una enfermera asoma la cabeza por la puerta pregunta si hay algún problema por favor sáquenlo de aquí sayuri espera por favor cumpliendo con las peticiones de la enfermera de irse me veo obligado a hacer mi propio camino al exterior me llevan de vuelta a la zona de recepción donde me ordenan que me vaya mientras camino por la calle las palabras de sayuri resonan en mi mente cause esto es esto es mi culpa no puedo creer que esto esté pasando otra vez doblando la esquina hacia mi parada observo como el autobús acelera maldita sea empiezo a caminar de vuelta a mi casa no sé si logren escuchar bien la la música del juego la voy a subir un poco más ok a ver creo que por aquí está bien es que luego como la música del juego del juego no me deja como se dice no me deja hablar este bien cuando revisó el vídeo en la música no me deja no sé bueno no se escucha bien mi voz al momento que se escucha la música así que por eso es que le bajo tantito o mucho a la al juego del mod de doki doki pues de hecho siempre lo hago con cualquier juego como por ejemplo la de undeltel o la de amonkus aunque eso sí tiene creo que un del tío no tiene esa opción de sonido pero siempre le bajo ahí tardo mucho más para volver a casa de lo que pensaba abro mi puerta natsuki estás ahí sin respuesta reviso en el primer piso pero no hay nadie natsuki subo las escaleras y escucho un crujido que viene de la habitación de invitados mira no hay un pulmón de las escaleras y escucho un crujido que tiene que ver Carolyn que me paga en el estómago casi soltando su toalla en el proceso ¿Eric? ¿Alguna vez tocas? Lo siento Fuera Pervertido Lo siento Me las arreglo para salir antes de que natsuki me cierre la puerta en la cara Poniéndome de rodillas sin aliento jadeo por el aire Me tomo un momento recolectarlo pero me vuelvo a poner de pe Me vuelvo a poner de pe Desde el pasillo repetidamente me disculpa a través de la puerta Eric, tienes que ser más cuidadoso Podrías haberme visto Ya sabes Lo sé, lo sé Fue un accidente Lo siento, vale Aunque no tenías que golpearme tan fuerte No, no estaba segura de que eras tú hasta que te pegué Yo también lo siento Solo toca la próxima vez, vale Lo haré, no te preocupes Ahora dame un minuto para prepararme Claro, supongo que estaré en mi cuarto Me retiro a mi habitación y espero Mientras estoy sentado en la computadora Pero es por teléfono pero también se puede jugar por computadora a medio de un launcher de celulares Aunque está muy difícil de controlarlo Ya lo había probado en mi otra computadora y me iba super lagueado Traté de bajarle los gráficos y yo estaba todo emocionado por volver a jugar el PUBG Mobile Pero ya no pude porque me iba super lento y como no tengo celular Pues tiene tiempo que no juego PUBG Mobile al igual de Minecraft Aunque Minecraft casi ni lo juego mucho Ya que últimamente me tiene algo aburrido Pero cuando ya salió la nueva actualización que sería la 1.16 Ya me dio ganas de jugarlo porque como trae nuevas cosas Así como tipo de mods Pero son así como tipos de mods oficiales por los creadores de Minecraft O del Team Mojang Bueno, continúo con el mod Mientras estoy sentado Ok, eso ya lo dije Tomándolo veo que es un mensaje de Yuri ¿Cómo tiene mi número? Este es el número de Eric ¿Es Yuri? Es Yuri Lo dije mal No tengo más remedio que responder Se me cambió la voz Uy, ¿qué me pasa? Se me cambió la voz No tengo más remedio que responder Sí, soy yo ¿Qué pasa? Necesito hablarte sobre lo que viste ayer Me quedo mirándolo por un minuto ¿Quiere hablar sobre los cortes o...? ¿Estás hablando de tus brazos? Toma un momento para responder Enviando un párrafo considerable Sí Nunca tuve la oportunidad de explicarlo por mí mismo Voy a tener que tener cuidado con la forma en que digo mis oraciones Bueno, entonces voy a ver Voy a hacer las preguntas Está bien ¿Te cortaste porque podrías estar deprimida? No, no estoy deprimida De hecho, es exactamente lo contrario El dolor es lo que me motiva Qué mierda Es muy estimulante Es casi como un subidón Ok Entonces, ¿cómo empezaste? Se toma su tiempo para escribir su respuesta Los tres puntos indican que está escribiendo lentamente Eventualmente su explicación sale en un gran párrafo Bueno, siempre he tenido una fascinación morbosa por los cuchillos Desde que era joven Antes de empezar, solo los coleccionaba Todos los diferentes estilos grabados colores Ah, Yuri es un fan de Counter Strike Porque Es que el juego de Counter Strike Creo que tiene Unos diferentes cuchillos Si no me equivoco O no sé de cuál juego Tiene más de esos tipos de cuchillos Que son como tipos de skins Así de diferentes colores Y así No sé Es que yo nunca casi Nunca he jugado Counter Strike Sí me acuerdo que lo había jugado Pero no me gustó Porque el juego está muy difícil Y es que como si te tratas de cubrir Te disparan de todos modos Bueno, te matan de todos modos Aunque te trates de cubrir en las paredes No puedes Porque Es que como si Las balas traviesan Las paredes No sé De hecho Nunca me encontré con un hacker Ni nada Era mi primera partida Y perdí No me gustó el juego Es que no estoy muy acostumbrado A esos tipos de juegos online Porque la verdad Era mi primera vez Con un tipo de juego de guerra Este Online Porque nunca he jugado La de Halo En online Y la de Call of Duty Porque Tenía Que hacer como un tipo de Part Si un crack O no sé Para poder jugar Este Call of Duty Y Halo Pero bueno Realmente preciosos Y bueno Mientras leía un libro Hace algún tiempo Surgió el tema Solo lo iba a intentar Una vez Para ver lo que se sentía Pero creció Hasta convertirse En una Adicción Ya sé Por cortesía de Mónica Que no es buena Posición en la que estar Pero no puedo parar Hay algo en la hoja Que corta sin esfuerzo Mi piel Que me Emociona Es tan emocionante No puedo evitarlo Más la sensación Es demasiado poderosa Eso no es saludable Esto es Algo más Ni siquiera sé qué hacer Pero hay Pero hay algo molesto En mi mente Hablando de Mónica ¿Cómo lo descubrió? Otros cuantos minutos Pasan Otro párrafo Fue un día Después de la reunión Del club Había terminado No hace más De dos semanas Ni siquiera Recuerdo Lo que estaba Haciendo En ese momento Pero mi manga Se deslizó Y Mónica Vio todo Hablamos de eso Por unas horas Incluso me invitó A su casa Para hablar En privado Intentó ayudar Podría decir Que se preocupó Pero nada De lo que surgía Sugería funcionaba Después de que Tuvo que cancelar El festival Del club De literatura Asumió Que iba a culparla A pesar de que Realmente No pensé Menos de ella Cuando no tuvo Más remedio Que posponerlo Todo lo que dije Fue que Debería haber Intentado Ponerse En contacto Con todos Antes de que Comenzara El festival Realmente No se lo tomó Bien Me amenazó Diciéndome Que no haga Una escena En el festival Frente El resto De ustedes O ella Les contaría Todo sobre Mis brazos Estaba temblando Mucho Por lo que dijo No solo Por lo que Estaba amenazando Sino Porque nunca Había visto Ese lado De ella Just Mónica Y si Soy honesta Contigo Eric Ella me Asusta Debo Debo De dejar De tomar Refresco Es que Me quito Es que No Me cuesta Mucho Para hablar Una vez Más Estoy perdido Por las Palabras No conozco La historia Completa No puedo Abordarlo Ahora No me Atrevo En todo Caso Solo Quiero Convencer Convencer A Yuri Para que Busque Ayuda Profesional Para no Autolesionarse Si tengo Algo Que decir Eso Ya no Puede Continuar Ya veo Y has Considerado Conseguir Ayuda Para tus Brazos Como Puedo Convencerme De Conseguir Ayuda Cuando Estoy En Mi Mejor Momento Estar En Su Mejor Momento No creo Que Entiendan Que Se Está Metiendo Ella Misma No Quiero Decir Que Lo Hago Completamente Ok Puedo Escuchar A Natsuki Moviéndose Por La Casa Tarareando Bueno Me Tengo Que Ir Te Veo Luego Está Bien Eric Hablaré Contigo En Otro Momento En El Club Quizás Pero Quería Agradecerte Por Intentar Ayudarme Incluso Si No Cambia Mucho Muestra Que Te Preocupas Si Me Preocupo Adios Yuri Le Envio Un Mensaje Final Tirando Mi Teléfono A La Cama La Tsukito Toca La Puerta Si Entra Ves No Es Tan Difícil Eric Te Dije Que Lo Sentía Que Más Quieres Oh Ya Se Puedes Cargar Mi Colección De Perfect Gears A Casa Por Mi Entonces Esta Es Tu Lo Siento Solo Quería Decirlo Así Solo Pensé Que Podría Sabes Quedarme Aquí Estoy Un poco Preocupado De Haber Llevado Mis Bromas Demasiado Lejos Como Podría Decirle Que No A Ella Bueno Claro Natsuki Solo Estaba Intentando Bullarme De Ti Aunque Ahora Que Menciones Quedarte Es Posible Que Necesites Esto Dando Vuelta Al Cajón De Mi Mesita De Noche Busco Mi Llave De Repuesto Mi Teléfono Vibra Y Natsuki Va a Revisarlo Abriendo El Mensaje Natsuki Retrocede Dejando Caer Mi Teléfono Al Piso Disgustada Hey Cuidado Mientras Voy a Agarrar El Teléfono Veo Por Mi Mismo Lo Que Había Asombrado Natsuki Por Mi Mismo Es Una Foto De Yuri Está Sentada En Su Cama Su Brazo Con Cicatrices Cubre Sus Piernas Que Cubre Sus Piernas Desnudas Está Usando Un Sostén Púrpura Hay Un Pequeño Corazón Cármese Dibujado En Su Pecho Izquierdo Con Un Marcador Rojo O Al Menos Es Que Verde No Se Como Responder Ni Yo Me Me Acaba De Enviar Me Acaba De Enviar Su Pack Obviamente Pero No 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 Soy No Que Yo No Soy Del Team Yuri Es Que La Verdad No Me Gusta Para Nada Yuri Porque Por Sus Cortes Es Que Se Vuelve Algo Loca En El Juego Original Y Este Como Se Dice Y En Los Otros Mods De Doki Doki Que Se Que La Vuelven Así Como Una Yandere Creo Que Así Lo Dicen Yandere Que Se Lastima Ella Misma O Que Mata Las Personas Bueno Creo que Yandere Era Mónica Si no me Acuerdo Si no me Equivoco Es que Ya no Me Acuerdo Bien Cerrando Mis Mensajes Lanzo Mi Teléfono A La Cama Natsuki 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 Angustiada Ya Ya Se Dio Corquetas Y Toda Es Que A Ve Si Cuando Duerme El Mi Gato Gasparín Cuando Duerme Mejor Ni Lo Despierto Porque Va A Provocar Mucho Ruido Y Es Que Cuando Estoy Tratando De Grabar No Puedo Porque Hay Tantísimo Ruido Que Ni Mi Voz Puede Escuchar Bien En Mis Videos Pero Bueno Ya Este Continuo Con Antes Estábamos Hablando De Sus Brazos Me Dije Que Conseguiría Algo De Ayuda Pero No Me Estaba Escuchando Natsuki Te Prometo Que No Dije Nada Para Incitarla A Enviarme Algo Así Excitarla Tomo Mi Teléfono De Mi Cama Y Le Muestro A Natsuki Los Mensajes Sobre Sus Brazos Mantengo Oculto Los Mensajes Sobre Mónica Porque No Quiero Que Natsuki Saque Conclusiones Conclusiones Está Tan Confundida Como Yo Yuri Necesita Ayuda Seria Claramente Pero Porque Te Enviaría Eso Y Ser Tan Abierta Sobre Eso Contigo Bueno Vi Sus Brazos Ayer Como Antes Omito A Mónica Del Incidente Me Dijo Que No Le Dijera A Nadie Así Que No Lo Hice Porque No Sabía Que Diablo Es Para Hacer Eric Sabes Que Vamos A Tener Que Hablar Con Ella Sobre Esto No 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 Saludable Cortarse Así Y No Ayuda Claramente Dejar De Hacerlo Debe Haber Habido Algo Algo En Su Cabeza Que Le Hace Pensar Que Esto Está Bien Que Estaba Bien Conozco A Yuri Desde Que Estoy En El Club Y Si Ella Se Apega Demasiado En El Momento Que Demasiado En El Momento Que Alguien Le Muestre Su Atención Odio Decir Eso Pero Es Verdad Maldita Sea Nunca He Visto Algo Así Antes Bueno Hablaremos Con Ella En La Próxima Oportunidad Que Tengamos ¿Vale? Vale Erick Oh Y Antes De Que Me Olvide Tomo La Llave De Repuesto Del Cajón Del Escritorio Y Se La Doy A Natsuki Para Mi Sorpresa Parece Que El humor De Natsuki Cambia Completamente Se Pausa Por Un Momento Antes De Asaltar A Mis Brazos Erick Jeje Gracias Eres El mejor Novio Del Mundo Ok Yo Sé Que Soy Del Team Sayuri Pero No Es Necesario Que Bueno No Olviden Mientras Esas Palabras Salen De La Boca De Natsuki Se Echa Para Atrás Esta Fue La Primera Vez Que Me Llamó Así No Puedo Evitar Sonreír Los Mensajes Con Yuri Los Argumentos De Mónica Todo Se Derrite No Importaron Cuanto Más Tiempo Pase Con Natsuki Con Más Frecuencia Me He Sentido De Esta Manera Despertando A Su Lado Leyendo Con Ella Escuchándola Decir Que Me Ama Sentir Sus Brazos Alrededor De Mi Nunca Pensé Que Me Podría Sentir De Esta Forma Sobre Alguien Natsuki Ok no voy a decir eso me da pena Lo dices en serio No No Natsuki No solo estoy diciendo en serio No lo estoy diciendo No lo No solo lo estoy diciendo en serio Más Me da pena Decir Eso Entonces Ya es oficial Si Si Eso Supongo Acerco A Natsuki Abrazándola Es que Me da pena Decir Esas partes En serio Ella se detiene Por un momento Y me mira Levanto Su Mentón Y la Beso Jeje Natsuki Entierra Su cara En mi pecho Otra vez Y me abraza Tan fuerte Como pueda Quiero Que Esto Nunca Acabe Los dos Nos quedamos Atrapados En este abrazo Que parece Una eternidad Pero en realidad Probablemente Solo duró Unos minutos Justo Al separarnos Suena el timbre ¿Quieres Responder? Asiento Natsuki Se va al baño Y baja las escaleras No estaba esperando Las visitas Hoy Miro a través De la mirilla Es Mónica Esperándome Esperando Pacientemente Una respuesta ¿Cómo sabe Donde vivo? Abro la puerta Y salgo Hola Eric Oh hey ¿No deberías Estar en la escuela? ¿Y tú? ¿Qué quieres? Disculparme Por lo de los últimos días Fui una Bueno No fui Muy buena Con nadie He estado pasando Por muchas cosas La semana pasada Y Lo siento Eso no arregla nada Lo sé Solo necesito Decirte algo Sé que estoy Sé que esto No excusa Mis acciones ¿Qué? Les dije a mis padres Del festival Me dijeron Lo decepcionados Que estaban De mí Creen que no tengo Control sobre Mi propio club El hecho De que no pude Lograr Que cuatro personas Aparecieran En un día Tan especial Como ese Eric Ellos Solo esperaban Que diera Lo mejor De mí Esa es la razón Por la que intento Ser tan perfecta Todo el tiempo Es por eso Que he sido Tan dura Esta semana Pues bueno Ya aquí Me despido Ya este Ya le continué Mucho Con el mod De Exit Music Y espero Hayan disfrutado Del video Ya saben Que pueden Suscribirse A mi canal Si les gusta Mi contenido Y si les gustó Mi video Pueden dejarle Su like O si no les gustó Pueden dejarle Su dislike Y ya Aquí me despido Y nos vemos Para el próximo Video Adiós ¡Suscríbete!